Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un review más en Loving Traffic. En esta ocasión decidimos dejar a un lado la ciudad, darnos una vuelta por el ajusco. ¿Por qué? Porque Ford nos mandó la nueva Bronco Sport para probarla. Vamos a conocerla. Bueno, pues ya la tenemos aquí con ustedes, la nueva Ford Bronco 2021, que la verdad a mí me gusta bastante, está bien cool y mucha gente dice, ah, si es la baby Bronco, es una Bronco, no es la buena porque es la Sport, son tonterías. La meta es que está muy buena, para empezar, el frente. Ahí el nombre de Bronco resalta muchísimo, llama muchísimo la atención esta camioneta cuando andas por la calle, la gente la voltea a ver mucho. Me gusta la iluminación y LED en altas y bajas, tenemos luces diurnas en LED. En general todos los grupos ópticos son en LED, tanto los faros como las calaveras también. Tenemos rines bitono de 18 pulgadas. Hay que destacar que esta versión es la Outer Banks, como lo quieran llamar. Son cuatro versiones, bueno, cinco junto con la First Edition. Tenemos aquí carrocería bitono, tenemos un color rojo con los postes y el toldo en color negro. Calaveras también en iluminación LED. Aquí otra vez más Bronco Sport. La verdad es que en cuestión estética me parece que lo hace bastante bien, muy llamativa, es muy bonita. A mí me gustan mucho las líneas que maneja, cómo se ve. Creo que bastante bien en cuestión estética en la parte exterior. Vamos a la parte interior para que la conozcan y les platique de qué va el equipo. Bueno, pues ya estamos a bordo de la nueva Ford Bronco 2021 en la versión Sport, por supuesto, claro que sí. Y como podrán darse cuenta, tiene un interior bastante chido, tiene bastantes buenos detalles de diseño, de manufactura, de materiales. Creo que me parece que está muy bien logrado. Aquí podemos ver aquí al Bronco, a mi amigo Bronco. Tiene una despedida. Según yo, tiene una despedida que es con la que se apaga todo y ahí está. Ahí está. Ahí vemos al Bronco. Vemos esta animación de salida. Encontramos plásticos suavecitos, también plásticos duros, pero de muy buena calidad. Se perciben de muy buena calidad todos los plásticos que tenemos en el interior de Bronco. Combinación de materiales y tonalidades. Aquí tenemos una moldura como en un color tipo cobre. Esta misma moldura está presente en esta parte del tablero. Y igual en la consola central, abajo de los controles en la pantalla, tenemos otra vez esta moldura en color cobre. El cuadro de instrumentos es una pantalla central digital a color. Ya saben, con información de consumo. Reloj análogo para el velocímetro, otro para el tacómetro. Bien, me gusta cómo está conformado el cuadro de instrumentos. Tenemos el volante bastante, el grosor bastante bueno, forrado en piel, por supuesto. Con el ya mencionado Bronco aquí al centro. Talles aquí en acabado piano, con una moldurita también en tipo acero. La pantalla de infotretenimiento. Obviamente es táctil. Tiene un nuevo sistema de Ford, el Ford Sync. Apple CarPlay, Android Auto. Tenemos un sistema de sonido firmado por Bang & Oluxen, que se oye muy, muy bien. Espacios de almacenamiento en esta parte, con una cubierta antiderrapante. Aire acondicionado de doble zona, automático por supuesto. Aquí abajo tenemos un cargador inalámbrico. Y tenemos puertos USB tipo C, USB convencional y una toma de corriente de 12 voltios. Otro buen detalle es esta perilla selectora de las velocidades, que funciona bastante bien. Tiene aquí un bisel, una gomita antiderrapante que funciona bastante bien y se siente muy bien el tacto. Freno de mano electrónico. Entonces, bien, me gusta. Tenemos aquí el selector de los modos de manejo, el Code Mode, que son cinco modos de manejo. Tenemos el modo normal, tenemos un modo arena. Hacia la izquierda tenemos un modo eco. Seguimos, tenemos modo sport, modo deportivo y tenemos un modo resbaladizo. Entonces, son cinco modos de manejo en total que ayudan a que el Ford Bronco Sport se comporte muy bien en cualquiera de los caminos. Tenemos combinación de diferentes colores en las vestiduras, piel, por supuesto, con tela. Y aquí tenemos el Bronco grabado en el respaldo. Bien, me gusta. En general, está muy cool el diseño, muy agradable. Por supuesto, tenemos quemacocos, muy buen equipamiento, luces automáticas. Ya les dije, son iluminación LED. Bien, me gusta. Bastante completo. Tenemos un motor de 1.5 litros, turbo cargado, por supuesto, que genera 181 caballos, 190 libras-pie de torque, transmisión automática de 8 velocidades, tracción, obviamente, 4x4. Se maneja muy, muy bien. La verdad es que tenía mis dudas respecto a este motor. La verdad es que el peso no es tanto, son 1.600 kilogramos, más o menos. Y la verdad es que se comporta bastante, bastante bien. El turbo, la verdad es que entra inmediatamente que pisas el acelerador. El comportamiento dinámico es bastante bueno. Muy cómodo en ciudad. Buena maniobra, gracias a que la dirección. Es muy suave, muy fácil a la hora de estacionarse, de rebasar. La suspensión, ahora sí, también hace un muy buen trabajo. Me gusta, la trajimos aquí a la Jusco para probarla fuera de la ciudad, fuera de lo ordinario. Y se siente bastante bien. En ningún momento se siente muy dura. Pasamos por caminos de acuerdo a sus capacidades. No le exigimos más de lo que debemos. Pero de acuerdo a sus capacidades, la Ford Bronco 2021 se comportó bastante bien en terreno off-road. Off-road, por así decirlo. Pero en ciudad también bien, buenos consumos, buen rendimiento. Tenemos una marcha muy, muy cómoda. Un vehículo familiar con muchas amenidades, con buen look. Nos gustó, nos gustó bastante. Recomendamos, sí o no, en el garage de Loving Traffic, la Ford Bronco Sport 2021. Sí, nos gustó bastante. Una camioneta muy cómoda. A mí la verdad es que me gustó. Quiero probar ya la nueva Bronco que viene en camino de dos y cuatro puertas. Ese es otro tema, otra historia, pero esta es muy buena opción. Si buscas algo más light, pero que se vea cool, que tenga buen equipo, creo que esta Ford Bronco es tu apuesta segura, por así decirlo. Les voy a dejar aquí en pantalla los precios y las versiones para no equivocarme y decirles cosas que no son como acostumbro a hacerlo. Y pues ya lo saben, síganos en estas redes sociales, en Loving Traffic MX. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube con un video cada semana. Yo soy Raúl, esta fue la Ford Bronco Sport 2021 y ya lo saben, nos vemos en el tráfico.